Muy buenas tardes, gracias por atender este llamado. Como siempre, vamos a enviar un mensaje a todos los ahorrantes de la cooperativa Santa Victoria, conocida como COSABIA. El primer punto que queremos comunicar a todos los ahorrantes es que a partir de mañana, miércoles 22, vamos a habilitar la devolución de los ahorros a la tercera capa. Esta tercera capa comprende a las personas que tienen cuentas cuyos saldos de depósitos totales suman 3 mil dólares o menos. Si tienen cuentas que totalicen esa cantidad, pueden presentarse a solicitar la devolución, tal como se ha venido haciendo con el resto de las capas. Es importante recordar que la información que hemos utilizado para estar haciendo esta programación de devolución de dinero corresponde a los saldos de los depósitos totales reflejados al 10 de mayo en las bases de datos de la cooperativa. Asimismo, es importante aclararle a los asociados de COSABIA que en el caso de los depósitos a plazo, la devolución la vamos a activar cuando estos depósitos a plazo lleguen a su vencimiento. Porque, como les decía yo en la primera conferencia, el dinero que se ha captado en depósitos ha sido colocado en créditos. Entonces, tenemos que esperar que estos depósitos a plazo venza para que puedan ser exigidos. Como siempre, estamos habilitando únicamente la agencia central ubicada en Gabriela Mistral con el horario de 8 y media a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y de 8 y media a 12 del mediodía, los días sábados. Pueden presentarse las personas que también calificaban en la capa 1 y la capa 2, es decir, personas cuyos saldos de depósitos totales suman mil dólares o menos, o personas que tenían cuentas por dos mil dólares o menos. Vamos a continuar atendiéndoles. Las personas que también tienen deudas adquiridas con COSABIA, es importante reiterarles, ¿verdad?, que deben continuar cumpliendo sus obligaciones. Como les explicaba yo en la primera conferencia, una persona que ha tomado un crédito, pues ha tomado una responsabilidad ante la cooperativa, ante el resto de asociados de la misma. Entonces, ese cronograma de pagos continúa siendo exigible, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, si quieren hacer un pago anticipado del crédito que tienen, pueden abocarse a la agencia central. Finalmente, es importante que todos los afectados tengan paciencia, ya que le reiteramos que estamos haciendo todos los esfuerzos y estamos trabajando arduamente para asegurarles la devolución de sus ahorros. Muchas gracias. 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 Gracias.